Y si me lo permiten, voy a pedir a Lacho dónde estás, Lázaro. Ah, ya estás aquí, cariño. Bueno, pero ven aquí que te aplaudan. Bueno, esta es una canción... La primera vez que yo viajé a Cuba, me di cuenta de lo que le gustaba al público cubano porque adoran a Lola Flores. Lola fue muchas veces, de hecho, allí fue donde conoció a la grandísima Celia Cruz. Y hay un sitio donde ella iba a tocar, cerquita de un hotel muy emblemático allí, que es el Hotel Nacional. Y el dueño de este sitio decía que la mejor era Lola porque no solamente le llenaba el local cuando cantaba, sino que además luego se lo gastaba todo invitando a los demás. Y estamos en el centenario del nacimiento de ese pedazo de genio, de esa jerezana, que es única y que es un genio que parió este país para el mundo entero. Y hoy, que tengo la gran suerte de contar con este pedazo de pianista, quiero hacer con él, penita pena. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, antes ya han aplaudido, pero ahora le van a aplaudir más. Él se llama Lázaro Saldívar. Es de un lugar muy bonito que se llama La Habana y que yo sueño por estar, cierro los ojos y me veo por el Malacón. Sí, es un municipio fantástico, Guanabacoa, de donde han salido grandes artistas como Bola de Nieve y muchos otros, y él, que es un pedazo de pianista. Pero lo más bonito que tiene es que es un ser de luz maravilloso, que estar a su lado es un privilegio y un placer. Y tiene 21 añitos. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues ahora, ya para cerrar este pase, que no es el último, no se vayan de ahí, Salomé, tú, tenmelos ahí a todos. Vamos a hacer una canción del maestro José Luis Perales, que compuso para Rocío Jurado en un disco que se llamaba Rocío de Luna Blanca, y es que no daría. Cuando Rocío escuchó esta balada, se la llevó a su terreno y no dejó nunca de interpretarla, porque le ha recordado a su chivión, a su primer beso, a ese faro donde tantas veces soñó que quería ser artista, pero nunca imaginó que sería tan grande. Y si me lo permiten, se lo voy a dedicar a un amigo que está esta noche aquí, y que es igual de grande que ese faro, que se llama Abraham Serradilla, y que lo adoro. ¡Aplausos! 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 Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo A pasear Ay, a pasear la avenida de una plaza blanca Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo Ay, esa niñía que llega tarde a cansar Y escuchar ese grito de mi madre Regolando mi nombre en la ventana Mientras yo desnojaba la primavera Que la granja de tiempo dio una plaza Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo Ay, que no daría ni un buen paseo de nuevo Ay, a contar entre ellas desde mi ventana Vestirme en paradae Y pasear la avenida Ay, hasta sentir el beso de la madrugada Y volar hasta los brazos de mi paz Y descubrirá el brillo insuminada Ay, para luego alejarme lentamente Ay, para luego bailar unos de mi tierra Ay, para luego alejarme Por esta pared me Ay, encina de verano donde alguien A mí me daba el primer verso De amor Y de nada diario Por esta morba Ay, encina de verano donde alguien A mí me daba el primer verso De amor Ay, encina de verano donde alguien Y de nada diario Ay, oyendo un suspiro del mar Ay, oyendo un suspiro del mar Ay, oyendo un suspiro del mar Ay, oyendo un suspiro Ay, oyendo un suspiro del mar Ay, oyendo un suspiro del mar Ay, oyendo un suspiro del mar